A ver Tose, 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 guapito Caruñolta picascani, carulado picascani Cunacica y carnavalpi, ñuca llanta chayamuni Ñu cami carnavalera, ñu cami fiestera cani Contra cunar y cucupi, ñi, 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 tuchu, tuchu Ñu cami carnavalera, ñu cami fiestera cani Contra cunar y cucupi, ñi, 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 tuchu, tuchu Ñu cami fiestera cani, ñu cami carnavalera, ñi,igguaxi, tuchu, tuchu, tuchu Cunacica y carnavalmi chayamusca Sábado punja con pasas, domingo punja con pasas, lunes punja en tacañami, huasi huasi purinaca. Sábado punja con pasas, domingo punja con pasas, lunes punja en tacañami, huasi huasi purinaca. Tufe carnavaleros con apal, hueca, cañal, azones y todo mi Ecuador. Desde Brian Producciones Internacional, la marca patente del éxito. Sábado punja con pasas, lunes punja con pasas, lunes punja en tacañami, huasi huasi purinaca. Sábado punja con pasas, domingo punja en tacañami, huasi huasi purinaca. Sábado punja con pasas, domingo punja en tacañami, huasi huasi purinaca. Sábado punja con pasas, domingo punja en tacañami, huasi 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 Cuaranta por supuesto Mira bonito, va a ser bonito Así, así, así Cunacinha maririni, cunacinha mitirani Y un calle que estás aquí, ya hay un familia sin asia Cunacinha maririni, cunacinha mitirani Y un calle que estás aquí, ya hay un familia sin asia Cunacinha maririni, cunacinha mitirani Cunacinha maririni, cunacinha mitirani Cunacinha maririni, cunacinha mitirani